Desde hoy ya está en marcha el nuevo centro de salud de San Pedro Alcántara, una inauguración muy demandada por toda la población y unas instalaciones que vienen a solventar el gran déficit que existía. Tras meses de retraso por culpa de un problema administrativo, abre sus puertas la infraestructura sanitaria más moderna del municipio. Este nuevo centro cuenta con 5.500 metros cuadrados que van a posibilitar un importante aumento de los servicios. Son en total 40 consultas más que las que existían hasta ahora. 40 consultas más, 40 consultas, se dice pronto, 40 consultas además con salud mental, con espirometría, con rehabilitación, con retinografía, mamografía, odontología, que no había. Y todas estas especialidades que tenía la población de San Pedro, que desplazarse a Marbella, el hecho de que podamos tener aquí a esos profesionales también va a descargar los centros de salud y el propio hospital de Marbella. Este centro de salud en San Pedro era una demanda agrita, una demanda histórica, una referencia constante y esa referencia de este centro de salud de San Pedro Alcántara era prácticamente una reivindicación constante, no solamente de todos sus vecinos, sino también de la alcaldesa que me la ha trasladado en numerosa ocasión. Tengo que decir que la alcaldesa es muy, muy incisiva. Y además cuando quiere algo para su ciudad, cuando quiere algo para Marbella-San Pedro, es que no para hasta conseguirlo. Y tengo que decir que afortunadamente así son los buenos alcaldes y alcaldesas, los que luchan, los que sienten, los que trabajan y se sacrifican por el bien de sus vecinos. Así que enhorabuena, alcaldesa, porque tanto tú como tu equipo hayas hecho un gran trabajo y esta larga y vieja reivindicación hoy conseguimos que sea una realidad. Algo más de 5 millones de euros de inversión que en la inauguración se ha dejado patente que no serán los únicos que lleguen al municipio, ya que están muy presentes otras inversiones que por parte de la Junta de Andalucía se realizarán en el ámbito sanitario. Se ha hablado de una revolución en la sanidad andaluza. En Marbella yo no sé si habrá muchos sitios donde se vaya a notar tanto esa revolución. Va a ser un antes y un después. No solamente por este gran centro de salud, que como decíamos, pequeños hospitales tienen incluso menor dimensión que estos 5.500 metros cuadrados. Es que además se está haciendo una apuesta tan importante por dotar a nuestro hospital Costa del Sol de la inversión necesaria para ampliar y para dotarlo de lo que eran las nuevas tecnologías, de lo que era la modernización de unas instalaciones que llevaban paradas 12 años. Una desidia total. El que podamos tener una inversión de 75 millones. Sin olvidar la ampliación de Nueva Andalucía, el nuevo centro de Ricardo Soriano, la mejora de Albarizas o el nuevo consultorio de Las Chapas. Estas nuevas instalaciones de San Pedro ya están a pleno rendimiento y no solo darán servicio a los vecinos de San Pedro Alcántara, también abarca a municipios colindantes como Benaviso y Stalo.